Estimado Parlamento Europeo, he visto un vídeo sobre otro naufragio. Es horrible, ya he perdido la cuenta de cuántos. Lo que me hizo pensar, ¿qué lleva a la gente a hacer este tipo de viajes si son tan peligrosos? Me puse a investigar, y resulta que apenas hay vías legales para llegar a Europa cuando se solicita ayuda. Las personas que huyen de conflictos y persecuciones no pueden obtener un visado sencillamente porque no existe el visado de asilo. A veces puede ser peligroso incluso pedir un pasaporte o ni siquiera existen embajadas cerca. Sin embargo, descubrí que existe otra manera. Mi amiga Olena y su familia escaparon de la guerra de Ucrania. Cuando llegaron a la frontera, se les aceptó rápidamente y pudieron trasladarse a un lugar seguro, buscar trabajo y encontrar un lugar donde vivir. Creo en una Europa que no cierra las puertas a las personas que necesitan ayuda. Es por eso por lo que voy a votar en las próximas elecciones europeas.